Bienvenidos nuevamente a Papelones Boricuas, canal donde consigues las mejores noticias y entretenimiento de Puerto Rico y el mundo. Me consigues en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas, que subo noticias a lo largo del día. Como siempre te digo, si te gusta este contenido, suscríbete si te gusta, porque es totalmente gratis. Vamos a la noticia. Ok, en Puerto Rico en el día de hoy se han suscitado unas inundaciones y les tengo las imágenes de algunos de los lugares que están inundados. Vamos por aquí al video. Aquí hay una foto. Esto es en el Expreso Puerto Rico 22. Miren a dónde le llega ahí el agua a estos automóviles. Aquí esto es el mismo lugar. Una guagua que es bastante alta. Miren hasta dónde le llega el agua. También le tengo por acá en otro de los videos. Vamos a ponerle por aquí. Aquí está. Esto es en el sector Boquilla en Manatí. Así que, wow. Impresionante, ¿verdad? También hay otro video por acá. Esto es en una tienda, damas y caballeros. Esto es en una tienda y vamos a ver el video. Esto es en Santa Rosa Amor en una tienda. Vamos a ver. Miren como el agua sale del techo y uno de los paneles va a caer. Miren como está cayendo el agua ahí al piso. Ahí está. Ahí cayó uno de los paneles. del techo. ¿Qué pasó? La tienda. Ahí está el agua, señor. Ahí van a tener que sacar agua lindo y bello y mover todo. Y eso son cajas. Esa mercancía. La van a tener que botar o venderla a precio de pescado abombado. Y son cajas. Miren como se están mojando todas esas cajas ahí. Y eso parece las cataratas del Niágara. Ahí. Botando agua. Está viniendo las cataratas. Así que así están las inundaciones hasta la tienda. Ahí está. También hay otro video por aquí. Esto es antes de llegar a Dorado. De San Juan hacia Dorado. Vamos a ver cómo está esto aquí. Y como puede ver. Miren eso. Donde llega el agua. Y ahí están los... Aquel se arriesgó. Pero miren cómo está el ataponamiento. A la parte de atrás se ven todos los automóviles detenidos. Vamos a ver. Ahí es. Miren los automóviles a la parte de atrás. Ahí. La parte de atrás están los automóviles. Así que... ¿Verdad? Cuidado por ahí. Si no tiene que salir de su casa, no salga. Porque es mejor estar en la casa comiendo sopitas. Y toda la cuestión. Se arropa ahí con su pareja. Si no tiene pareja, pues se pone a ver Netflix y toda la cuestión. Y la pasa bien. ¿Verdad? Que en la calle, pues ya usted ve. Está inundada. Así que nos vemos en el próximo video, familia. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!